Nunca es demasiado tarde para ser un artista. Semana 1. Reavivar la sensación de asombro. Esta semana bucearás en tus recuerdos de infancia a medida que empieza tu aventura creativa. Recuperarás una sensación maravillosa, aunque quizá ignorada durante mucho tiempo. De posibilidad. Empezarás a examinar y a descartar viejas nociones que pueden estar impidiéndote vislumbrar nuevos horizontes. Los escollos interiores del escepticismo y la autocensura, las convenciones sociales externas según las cuales la creatividad es un don raro concedido unos pocos, la idea de que es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Te verás a ti mismo y a tu trayectoria con más simpatía. Te reconocerás con asombro como un ser único con mucho para dar al mundo. Recuperar el asombro de la infancia. La parte creadora de nosotros es infantil. Está llena de capacidad de asombro, alerta a nuevas experiencias e hipnotizada por las maravillas sensoriales de nuestro entorno. La manta sobrenatural de la nieve recién caída, el tentador aroma de galletas de chocolate horneándose, la firmeza de un lapicero nuevo, el delicioso encanto de un pisapapeles de colores. A mí las casas victorianas me despiertan fuertes recuerdos. Los fascinantes rincones del hogar de mi infancia en Levertweil y Linoise. La casa la construyó un carpintero, cuyo arte se manifestaba en los compartimentos secretos, tallas elaboradas y paneles ocultos. Era emocionante tocar un punto especial en una pared y ver cómo se abría para dejar ver un estéreo. Deambular por la casa era toda una aventura. En cada rincón había un detalle artístico esperando a ser descubierto. Los niños pequeños descubren las cosas una a una. El detalle más de minuto les despierta una sensación de asombro. Puesto que un niño no tiene la noción del tiempo de un adulto, no tiene esa prisa por aprender cosas. Cada nuevo descubrimiento se suma al anterior, construyendo un cuerpo de conocimientos y conformando experiencias. Los adultos a menudo se olvidan de esta manera natural de hacer las cosas y se presionan a sí mismos para aprender deprisa o se exigen encontrar soluciones inmediatas a los problemas. Muchos adultos recién jubilados se encuentran con que están abandonando una vida estructurada donde eran expertos y entrando en una nueva no estructurada en la que pueden sentirse, hasta cierto punto, perdidos. El cambio drástico que supone la jubilación puede asustarlos. De pronto se ciernen en el horizonte horas y horas sin nada que hacer. Las posibilidades son infinitas, lo que puede resultar de lo más abrumador. Las personas recién jubiladas coinciden en descubrir estos primeros días, meses incluso, como un periodo de intensa readaptación. El primer día de su jubilación, después de muchos años de trabajar de director creativo, Richard se levantó sintiéndose sin rumbo, a falta de las obligaciones diarias. Cuando su mujer le preguntó qué pensaba dedicar el día, contestó, Creo que voy a dar una vuelta en bicicleta. Y cuando ella le preguntó dónde pensaba ir, se dio cuenta de que no tenía respuesta. No tengo a dónde ir, admitió. Víctor había sido ingeniero y pasó su primer día de jubilado entrando una y otra vez en el despacho de su casa para ojear libros de su trabajo. Su hija le llamó para interesarse por cómo estaba y le preguntó si estaba disfrutando de su jubilación. No estoy seguro de qué hacer, contestó. Es importante que seas muy amable contigo mismo, sobre todo en los primeros días de transición. De hecho, en esos días, toda amabilidad contigo mismo será poca. Muchos jubilados no han previsto en una forma realista lo traumático que puede suponer un exceso de tiempo libre. De pronto se sienten solos, pueden encontrarse abatidos o deprimidos, lo que los conduce a juzgarse a sí mismos de forma negativa. Debería encontrarme mucho mejor, se dicen, intentando compadecerse de sí mismos. Sería mucho mejor si, en lugar de emitir juicios severos sobre sus flaquezas, se dijeran con amabilidad. Pues claro que estoy en shock, estoy en un periodo de adaptación muy duro. La necesidad de tener objetivos está en la naturaleza humana y, a falta de uno, es normal que nos domine el pánico a medida que empezamos a sentirnos a la deriva. Aquí es donde las páginas matutinas, las citas con el artista y los paseos se convierten en un salvavidas. Estas tres herramientas básicas crean una estructura para tu día y para tu semana. Dentro de esta estructura surgirán nuevas ideas y oportunidades. Al mismo tiempo, a medida que contestas preguntas sencillas en tu autobiografía, descubrirás nuevos intereses, deseos y objetivos. Es posible que despiertes sueños y pasiones largo tiempo olvidados. Te espera un viaje rico y emocionante. Sally se jubiló después de 30 años como contable. Al principio era un mar de dudas. Quería hacer algo creativo, dice, pero me consideraba totalmente anticreativa. Trabajaba con números, todo era blanco o negro. Cuando empezó a escribir las páginas matutinas, Sally experimentó arranques inesperados de energía creativa. En mis páginas aparecieron toda clase de ideas, cuenta. Cambié todos los colores de mi casa y tiré casi toda la ropa de trabajo. Me apetecía llevar cosas de colores vivos. Empezó su autobiografía con reparos e hizo un descubrimiento sorprendente. Me intimidaba la palabra autobiografía, pero pensé que ¿por qué no contestar las preguntas? No parecía difícil. Me vinieron a la cabeza muchos recuerdos. Mi abuelo era muralista y me encantaba acompañarlo en su trabajo. Recordé la emoción que eso me producía. Era como entrar en un mundo secreto. Me había olvidado de lo mágico de aquella experiencia. Sally continuó excavando y recordó una ocasión en que siendo una niña se metió en un lío por pintar la cocina de su casa. Tenía mis pinturas y pensé que estaba haciendo una cosa muy bonita. Desde luego me estaba divirtiendo. Pero entró mi madre y no lo vio así. Había estropeado una pared que sería muy cara de arreglar. No nos sobraba el dinero. Recuerdo sentirme muy culpable, destrozada. En su defensa, Sally había argumentado que su abuelo pintaba en las paredes también. Pero su madre había contestado. Bueno, porque es pintor de verdad. Eso es otra cosa. Sally había olvidado aquella conversación, pero al recordarla se dio cuenta de que las palabras de su madre le habían hecho mella. En el colegio se me dio bastante mal la educación artística, dice ahora. Fue como una profecía autocumplida. Existían los pintores de verdad y yo solo sabía que no era uno. Creo que sin darme cuenta en aquel momento decidí que sería mejor hacer algo lo más diferente posible. Sally necesitó mucho valor para dedicar una cita con el artista e ir a una tienda de material de bellas artes. La idea de entrar me ponía muy nerviosa. Pasé del arco cuatro veces antes de decidirme, cuenta. Sé que suena absurdo, pero no me creía autorizada para entrar. Cuando lo hizo, los recuerdos la inundaron. Los colores, los pinceles, los lienzos me devolvieron a los momentos con mi abuelo, dice. Algunos de los botes de pintura siguen teniendo el mismo envasado. Sally compró unas cuantas cosas, se las llevó a la casa y se permitió a sí misma pintar. Reía de la felicidad, cuenta. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero quería aquelio. Era diversión pura, imperfecta, estimulante. Sally volvió a la tienda unos meses después y se encontró con que en la parte de atrás daban clases de pintura mural para principiantes. Preguntó al dependiente si podía apuntarse, aunque el curso hubiera empezado ya y la respuesta fue sí. Unos meses más tarde, Sally enseñaba orgulloso un pequeño mural que había pintado en el porch cubierto de su casa. Unas ensiguias ramas con pájaros. ¿Qué otra cosa había en el porch? Una fotografía de su abuelo trabajando. Resulta que me sigue encantando pintar en la pared, reconoce con una carcajada. Estoy convencida de que si yo he sido capaz de recuperar una pasión perdida, entonces cualquiera puede. Regresar ese momento de pureza cuesta un poquito, pero merece la pena. Y además tengo la sensación de estar pasando tiempo con mi abuelo. Así pues, ¿por dónde empezar? Por el principio, por supuesto. Esto ayuda a recordarnos de niños, abiertos de forma natural a explorar cosas nuevas. Nuestros recuerdos de infancia son específicos y a menudo en ellos encontramos las pistas que no llevarán a nuestras verdaderas pasiones, si estamos dispuestos a emprender la búsqueda. Tarea Autobiografía Semana 1 Divide tu edad por 12. Es el número de años que cubrirás cada semana en tu autobiografía. Por ejemplo, si tienes 60 años, esta semana repasarás tus primeros 5 años de vida. Empieza por completar la siguiente lista, pero respondiendo con rapidez a las preguntas. Están pensadas para liberar tus pensamientos conscientes y subconscientes. En ella puedes descubrir recuerdos emocionantes, dolorosos, resueltos, no resueltos. Cualquier respuesta vale. Es tu historia, tal como sólo tú puedes contarla. Los recuerdos que vienen cargados de emociones son un material excelente de donde sacar ideas para las citas con el artista, el combustible para un paseo extra largo o la motivación para recuperar una vieja amistad. Si sientes la necesidad de escarbar más profundo en un recuerdo particular, ahora o más adelante, hazlo. En el curso de la semana, relee tus respuestas y si te apetece, escribe algo más sobre los recuerdos que te han evocado. Quizás quieras describir lo ocurrido en forma de narración, o quizás el recuerdo te inspire otro formato, un poema tal vez, una pintura o una canción. Pero sé amable contigo mismo. La autobiografía puede ser como tú quieras, no hay reglas. Responde. ¿Cuántos años tenías? 1. ¿Dónde vivías? 2. ¿Quién te cuidaba? 3. ¿Tenías mascotas? 4. ¿Cuál es tu primer recuerdo? 5. ¿Cuál era tu libro favorito? ¿Cuál era tu juguete favorito? 6. Describe un olor que recuerdes de esta etapa de tu vida. 7. ¿Cuál era tu comida favorita? 8. Describe un sonido de esos años, una voz, una canción, el silbato de un tren, el ladrillo de un perro, etc. 9. Describe un sitio en el que recuerdes haber pasado tiempo. 10. ¿Qué otros recuerdos te vienen a la cabeza de esos años? 10. ¿Has descubierto algo en tu autobiografía que te gustaría desarrollar en una cita con el artista? Por ejemplo, si has recordado el olor a pan recién hecho, una visita a una panadería será una excelente cita con el artista. 11. Nunca es demasiado tarde. El chiste dice así. Pregunta. ¿Sabes cuántos años tendré para cuando aprenda a tocar el piano? Respuesta. Los mismos que si no aprendes. Hace poco publiqué en Facebook que nunca es demasiado tarde para ser un principiante. Recibí una avalancha de me gusta. Una mujer me contó que su padre había empezado a dar clases de piano a los 76 años. Y le iba muy bien. Yo empecé a dar clases de piano cuando cumplí 60. A los 65 seguía considerándome una principiante, aunque mi profesora decía que hacía grandes progresos. Cada semana iba a clase armada con una pequeña libreta en la que mi profesora me apuntaba a los deberes de la semana. Practica la escala en do mayor. Practica la escala en sol mayor. Practica. Sigo dando clases de piano. Todos los jueves voy a clase y le llevo a la profesora una grabación con lo que he practicado durante la semana. Me encantan mis clases de piano. Sin duda sigo siendo una principiante, pero he hecho progresos. Y cualquier progreso es satisfactorio. De pequeña se me consideraba uno de los niños no musicales de una familia grande, en la que tres de mis seis hermanos se convirtieron en músicos profesionales. El piano estaba a menudo cogido por uno de mis hermanos, que tocaba piezas más avanzadas de las que yo era capaz. Yo me sumergía feliz en palabras y libros, pero parte de mí anhelaba contribuir a las melodías que bailaban por la casa. Siempre me han encantado los hogares llenos de música. Hoy, incluso en mi fase de alumna principiante, me encanta ser la que aporte música a mi hogar. A menudo, cuando decimos que es demasiado tarde para empezar alguna cosa, lo que estamos diciendo en realidad es que no queremos ser principiantes. Pero una vez que decides atreverte con algo nuevo, aunque sea un poquito, la recompensa es una sensación de asombro de lo más rejuvenecedora. Jillian tuvo una carrera larga y exitosa como actriz, pero cuando se acercaba a los 60 años, las oportunidades profesionales empezaron a escasear. Entonces escribió poesía, diciéndose que era solo para llenar el tiempo. Soy una principiante, le decía a quienes se enteraban de su recién descubierta afición. Me gustaría aprender. Le sugerí que considerara matricularse en la universidad. Soy un poco mayor para estudiar una titulación superior, dijo. Le expliqué que la escritura creativa a la edad da igual. Después de todo, Robert Frost ganó su primer premio Pulitzer a los 50 años y el cuarto a los 69. Jillian le echó valor y solicitó entrar en un programa universitario de poesía online. Para su sorpresa y su alegría, la admitieron. Me dijo, para cuando termine tendré 75 años. Me intimida mucho la idea de usar internet. Le dije, tendrás 75 años, uses o no uses internet. Y hay muchas personas que pueden enseñarte a usar las tecnologías. Gillian se matriculó en el programa y le pidió a su nieta adolescente que le diera clases de informática dos días a la semana por un precio módico. Para cuando empezó sus talleres intensivos de poesía, dominaba las destrezas informáticas necesarias. Disfrutó aprendiendo más de la poesía y probando distintos formatos. Para su sorpresa y su placer, a sus profesores les gustaba su obra y la valoraban. Y cuando, cosa inevitable, cumplió 75 años, tenía un máster en poesía, un entusiasmo a prueba de bombas y un dominio del ordenador que antes tanto le había intimidado. A Gillian le asustaba probar una disciplina artística nueva, pero le asustaban más quizás el ordenador y los misterios de internet. Sin embargo, a medida que fue dando pasos pequeños para aprender, comprendió que no eran más que herramientas nuevas y además de manejo mucho más sencillo de lo que había imaginado. A menudo el obstáculo que nos impide empezar algo nuevo es más pequeño de lo que creemos. Basta con dar un pasito hacia nuestro sueño para poner el proceso en marcha. Es demasiado tarde. Constituye un impedimento muy poderoso para algunos. Cuando lo cierto es que raras veces es un obstáculo real para explorar la actividad deseada. Tengo 65 años y nunca he hecho ejercicio, dice Patty. Sí. Podría decir que es demasiado tarde para convertirme en una gimnasta olímpica y decidir que he llegado al máximo de mis capacidades. O podría empezar a caminar, apuntarme a un gimnasio, contratar un entrenador personal y disfrutar viendo las olimpiadas por televisión a modo de inspiración. Limitarme a decir nunca podría hacer eso cuando veo a las gimnastas en las barras por televisión es un poco derrotista. ¿Y es mi objetivo convertirme en atleta profesional? No. Mi objetivo es estar en mejor forma que ahora. Unos pequeños pasos en esa dirección son suficientes. De hecho, son más que suficientes. Al explorar nuevos territorios, a menudo comprobamos que nuestra experiencia de vida nos resulta de gran utilidad. Hemos aprendido a ser pacientes. Somos capaces de pensar a largo plazo. Sabemos identificar la pericia y buscar a aquellos que pueden ayudarnos a encontrar el medio más eficaz de lograr nuestros objetivos. Y con independencia de la edad que tengamos, la emoción de empezar algo nuevo es universal. Ron tiene 70 años. Sigue trabajando a tiempo completo en la universidad, aunque la jubilación ya está en su horizonte. El año pasado se centró en una idea para un libro que había tenido durante cuatro décadas. Escribió diariamente y le dio forma. A continuación, envió un adelanto a un escritor amigo suyo, quien a su vez se la pasó a su agente. Es un libro excelente, contestó el agente. Me gustaría llevar los derechos. Así fue como Ron, escritor primerizo, se encontró con un agente literario de primera fila y todo un conjunto de nuevos retos. Sabía desenvolverse en el mundo académico, donde era respetado como profesor. Pero desenvolverse en el mundo editorial era otra historia. Por suerte, sus años en la universidad le habían enseñado el valor de la investigación. Buscó el consejo de profesionales con experiencia. Para su alegría, la respuesta de estos fue alentadora. Tenía delante un proyecto de gran magnitud, pero que le hacía ilusión a emprender. Me encanta aprender, dice, y ahora seré el estudiante en un proceso que me es completamente nuevo. No era demasiado mayor para ser un principiante. Y al permitirse iniciar este proyecto justo antes de su fecha de jubilación prevista, facilitó la transición a la nueva etapa de su vida, porque comprendió que el paso de una existencia dictada por un calendario académico a la libertad de la jubilación sería más suave si tenía un proyecto grande que le ayudara a estructurar su tiempo. Nunca es tarde para ser principiante. Tarea. Nunca es demasiado tarde. Coge un bolígrafo. En un cuaderno numera del 1 al 5 y termina las siguientes frases con 5 actividades. Si no fuera demasiado tarde, 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 si no fuera demasiado tarde. El sensor que llevamos dentro. A lo largo de nuestra vida profesional y a menudo recibimos críticas de nuestros superiores y en ocasiones también de nuestros colegas. Muchos tenemos que someternos a evaluaciones anuales o trimestrales y aceptamos su frecuente negatividad como parte del trabajo. Cuando nos jubilamos, seguimos recibiendo feedback negativo que, en lugar de proceder de nuestro empleador, es un producto del sensor que llevamos dentro nuestro. Esa voz interior que nos dice que no lo estamos haciendo bien y que tenemos mucho por mejorar. Nuestro sensor nos ataca sin previo aviso y su voz tiene una autoridad irrefutable. Podríamos y deberíamos haberlo hecho mejor, dice el sensor, y a menudo nos repetimos esa crítica a nosotros mismos. A la hora de enfrentarnos al sensor, resulta de ayuda tener presente que en su negatividad no es la voz de la razón, sino más bien un villano ridículo que no dejará de atacarnos hasta que le plantemos cara y digamos ¡Ah! No es más que el sensor que llevo dentro. Para muchos de nosotros, esta voz negativa interior constituye un enemigo formidable. Muchos hemos dedicado muchos años a fomentar la negatividad de ese sensor, creyendo lo que nos dice y usando esa convicción para negarnos proyectos y alegrías. Suele ser algo así. Me encantaría diseñar ropa. Sensor, eres demasiado mayor para aprender diseño de moda. Pero es que me encantaría. No tienes talento para la moda. Creo que me gustaría probar. ¿Qué manera de tirar el dinero? Me lo puedo permitir. Mira que eres tonto. A menudo renunciamos a nuestros sueños por miedo a sentirnos tontos. Aceptamos la voz del sensor como la voz de la razón, cuando en realidad la que es tonta es la voz del sensor para hacernos renunciar a alegrías y recompensas futuras. El sensor suele ser sarcástico. Se burla de nuestras ideas y nos anima a rendirnos. Usa un tono de matón de escuela y sus razonamientos suelen ser simplistas. Cuando lo examinamos de cerca, a menudo descubrimos que la negatividad del sensor es irracional. De hecho, es posible que critique nuestras mejores ideas. Digamos que nuestra creatividad es un prado verde. El sensor considera responsable de los animales que pisan la hierba. Le gustan las criaturas conocidas, familiares. Las ideas que son como las cabras. Pero puede que una idea novedosa quiera entrar en el pasto, por ejemplo, una cebra. El sensor comenzará su ataque y se burlará hasta del aspecto de esa nueva idea. Arremeterá y menospreciará. ¿Rallas? ¿Cómo que rayas? Las rayas son una ridiculez. No sirve de nada decir en tono conciliador. Es una cebra. Las cebras tienen rayas. El sensor no quiere saber nada. Que venga una vaca, ordena. Y a menos que nos rindamos, proseguirá su ataque contra las cebras. Es importante darse cuenta de que el sensor se reserva sus ataques más vehementes para nuestras ideas más originales. Soy una escritora experimentada con más de 40 libros publicados. Y sin embargo mi sensor sigue gozando de excelente salud. Y de credibilidad. Cada vez que pongo una idea para un libro, entra en escena. Es una mala idea, me dice. Eso y no eres capaz. Mi sensor, al que llamo Nigel, es casi imposible de derrotar. Hace poco escribí un libro que lo puso en pie de guerra. Cada página que escribía parecía desatar nuevas y crueles críticas. De haber sido más joven, es posible que me hubiera sentido descorazonada hasta el punto de abandonar. Pero al ser mayor y más sabia, los ataques de Nigel me enfurecieron. La ira fue el combustible para seguir escribiendo. He aprendido a decir, Ah, hola Nigel, ¿qué es lo que no te gusta esta vez? Mis alumnos han comprobado que les gusta poner nombres y describir a su sensor interior. Al hacerlo, lo minimizan. A menudo lo conviertan en un personaje de TVO, al que es fácil ignorar. No podemos eliminar a nuestro sensor, pero sí aprender a darle esquinazo. Cuando Annie se jubiló como bióloga, sabía que quería escribir sus memorias. Soñaba con escribir y compartir la historia de su vida con sus hijos y nietos. Annie había escrito algo de prosa, sobre todo cartas y ensayos cortos. Pero lo que de verdad quería era escribir algo más largo y trabajado que repasara su vida. Su sensor le dijo que la idea era una locura y que su vida no tenía interés. Pero página a página, palabra a palabra, Annie perseveró. Ignoraba a su sensor y le decía bromeando, Gracias por tus consejos, cada vez que oía su desagradable voz en la cabeza. Al poco de emprender su proyecto, se apuntó a un grupo de mujeres escritoras. Con su ayuda, empezó a trabajar en sus memorias despacio y metódicamente en entregas semanales. Eso es una estupidez, intervenía el sensor. ¿Quién va a querer leer esto? Pero Annie persistió. A sus compañeras del grupo de escritura les encantaba su relato. Semana tras semana, Annie escribía sus aventuras grandes y pequeñas en orden cronológico. Llegó un momento en que cada vez conseguía contrarrestar la negatividad de su sensor con mayor frecuencia. Se esforzó mucho por lograr una alquimia creativa, por convertir cada comentario negativo en uno positivo. Nadie va a querer leer esto, opinaba el sensor. Hay personas a las que les encantará leer esto, contraatacaba Annie. Tu vida es aburrida, insistía el sensor. Mi vida está llena de pequeñas aventuras, respondía Annie. Comentario a comentario, Annie logró ser más inteligente que su sensor. Todos podemos aprender a ser lo mismo. Hace falta mucha empatía con nosotros mismos para hacer frente a nuestro sensor. Reconocer que existe, para nosotros y para todo el mundo, es un buen punto de partida. Solo porque el sensor diga algo, no quiere decir que sea cierto. Y cuantas más acciones emprendamos que desafíen sus sombrías predicciones, más fuertes seremos. Las acciones inspiran nuevas acciones. Cada paso creativo que damos nos proporciona energía y nos guía hacia el siguiente. Cuando nos ponemos en movimiento, nuestras vidas avanzan. Da igual lo que diga el sensor. Así que, ponte a trabajar en tu proyecto, pero estate atento a tus ataques. No te desanimes. El sensor es un capullo. Tarea Ridiculiza a tu sensor Dedica unos minutos a nombrar y describir a tu sensor. ¿Es de género masculino, femenino o ninguno de los dos? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cuáles son sus comentarios despectivos y maniobras insultantes preferidos? Quizá quieras hacer un boceto de él. Mis alumnos han dibujado bestias, brujas, un profesor de cuarto curso. Deja que tu sensor adopte la forma que quiera. Dar tienda suelta a tu sentido del humor. Dibujar, bautizar y describir a esa desagradable criatura servirá para minimizar de forma automática su poder sobre ti. Combatir el escepticismo El escepticismo puede asumir muchas formas. Puede proceder de nosotros mismos con apariencia de dudas o preocupaciones con respecto a nuestras capacidades o así las herramientas funcionarán de verdad. También puede venir de afuera en forma de creencias sociales según las cuales solo unos pocos elegidos son creativos o de voces de personas cercanas y queridas que intervienen con sus admoniciones cuando nos disponemos a embarcarnos en nuestro viaje creativo. Con independencia de su origen, el escepticismo es algo común y también destructivo. Es importante identificar y desmantelar las dudas y seguir adelante a pesar de nuestro pesimismo o del pesimismo de quienes nos rodean. Yo sigo sufriendo escepticismo, surgido del miedo de no ser guiada de forma correcta. Cuando doy clase a otros, me doy cuenta de que también a ellos les bloquea el escepticismo. Así que he aprendido a preguntar, ¿cómo puedo ayudar a las personas a superar su escepticismo? La respuesta que me viene siempre es, diles que hagan las páginas matutinas, diles que pidan consejo, diles que anoten y registren los resultados. Llevo más de 25 años escribiendo páginas matutinas y he comprobado que son una fuente fiable de sabiduría espiritual. Para muchos de nosotros, la idea de que descendemos directamente de nuestro Creador resulta demasiado bonita para ser cierta. Nos han enseñado que necesitamos una tercera persona, un ministro de la iglesia, un rapín, un sacerdote, con formación espiritual para que nos haga de interlocutor con el poder superior. Mi experiencia me ha enseñado que todos podemos ponernos en contacto directamente con el Creador. Solo hace falta voluntad. En mis páginas matutinas me limito a pedir, por favor, guíame, y a continuación escucho y escribo lo que oigo. La voz que me guía es serena, amable y sencilla. Me dice que no sucumba al pánico, que alguien me guía bien y con atención, y que no he equivocado mi camino. Es posible que me dé, además, alguna instrucción. Prueba a esto. Cuando pruebo a esto, mi fe se ve recompensada con resultados tangibles. Cuando demuestro mi confianza en mi sabiduría interior mediante mis acciones, mi escepticismo interior disminuye. Muchas personas esperan con ilusión su jubilación, imaginando unas largas vacaciones. Tal y como lo ven ellas, la jubilación es el momento en que por fin podrán dedicarse a lo que llaman placeres prohibidos. Cuando me jubilé me dedicaré a actuar, soñaba Howard. Pero cuando se jubiló después de una larga vida profesional como director de un colegio, descubrió que no tenía ganas de ser principiante. Estaba acostumbrado a una dosis determinadas de respeto y de dignidad. Parezco tonto, pensaba. Así que el sueño de ser actor se quedó en un sueño. James soñaba que cuando se jubilara viviría en un pequeño velero y navegaría de un puerto a otro. Como era viudo, vendió la casa familiar y compró el barco. Pero en lugar de navegar de puerto a puerto, lo dejó atascado y buscó la aventura entre las tapas de novelas de misterio. Cuando escribimos las páginas matutinas, reducimos nuestro escepticismo interior, pero aún nos falta combatir el del que nos rodean. El escepticismo nace del miedo. Esas personas cercanas y bienintencionadas se están centrando en nuestros miedos y no en los placeres que puede proporcionarnos hacer realidad nuestros sueños. Para muchos jubilados, lo que se interpone entre ellos y sus placeres prohibidos es el miedo a parecer insensatos. Muchos tienen amigos que se muestran escépticos respecto de sus aventuras. Estos amigos cuestionan sus proyectos. ¿Cría de perros? Eso es un lío y da mucho trabajo. ¿Y si luego no vendes los cachorros? Entonces, ¿qué? ¿Actuar? Piensa en la competencia con la que te vas a encontrar. Vivir en un velero suena peligroso. Lo que la mayoría necesitamos es un espejo amigo, alguien que apoye nuestras aventuras. ¿Cría de perros? ¡Qué divertido! ¿Actuar? Siempre te he visto madera de actor. ¿Vivir en un velero? ¡Todos a bordo! Es importante buscar la compañía de aquellos que apoyarán nuestros primeros pasos al principio de nuestra jubilación. Igual que el niño que descubre el mundo por primera vez, somos libres de jugar y soñar, de probar cosas nuevas y tantear posibles áreas de interés. Al escribir las páginas matutinas, fortalecemos el músculo que nos recuerda que la peor equivocación es no intentar algo. Con las citas con el artista, al dedicar solo una hora a hacer algo divertido, nos asomamos a un tema o a un área que amplía nuestros horizontes. Gracias a estas dos cosas, crecemos. La clave para superar el escepticismo es seguir avanzando. Harry había esperado con ilusión jubilarse de la abogacía. Tal y como él la imaginaba, la jubilación era algo agradable, lleno de proyectos y aventuras. Pero cuando llegó, no se parecía a nada de eso. Los días se le antojaban largos y vacíos. Le costaba trabajo empezar los muchos proyectos que tenía, y en cuanto a las aventuras, comprobó que tenía miedo, que albergaba dudas, y que a sus amigos también. No me di cuenta hasta qué punto era escéptico, dice. Me había acostumbrado a diseccionar las cosas, a ponerme siempre en lo peor. Como abogado, había perdido casos que debería haber ganado. A lo largo de mi carrera profesional, había aprendido a desconfiar de la justicia, y este escepticismo interior se convirtió en una actitud intelectual. Me rodeé de personas que eran como yo. Creo que nos considerábamos inteligentes, o al menos sensatos, cuando en realidad lo único que hacíamos era alimentar nuestros escepticismos respectivos. Desanimado, terminó por pedir consejo a un amigo juicioso que estaba teniendo lo que él llamaba una jubilación de éxito, activa, ocupada en proyectos que le interesaban, grandes y pequeños, y que estaba satisfecho con su vida. Cuesta acostumbrarse a la jubilación, le dijo este amigo. Si yo fuera tú, me daría un plazo de dos años, y no es malo dejar de ver a aquellas personas que te lo ponen más difícil con sus dudas. Dales y date un respiro. No es momento de ser quisquilloso, es el momento de ser un poco alocado. Déjate llevar a ver qué pasa. A Harry esta conversación le resultó, aunque radical, una gran fuente de alivio. ¿De qué le servía consultar con personas que sabía e intentarían hacerle ver los defectos de sus planes, agravando así su inseguridad? Necesitaba pasar tiempo en compañía de personas que lo animaran a crecer, y también necesitaba dedicar energía a darse ánimos a sí mismo. Esto puede llevarme algo de tiempo, se dijo. Y no pasa nada. Una vida nueva no se construye de un día para el otro. Harry empezó a explorar su nueva vida con las páginas matutinas. Cada vez que conseguía hacerlas se sentía productivo. Poco a poco descubrió que las páginas eran una herramienta excelente, tanto para asimilar el trauma de la jubilación como para soñar con las posibilidades de futuro. Las páginas me daban esperanza, reconocía. Me intimidan las citas con el artista y me da miedo repasar la historia de mi vida y descubrir los motivos de lamentación y oportunidades perdidas. Pero en realidad, ¿qué tengo que perder? Esto también lo puedo hacer poco a poco. Tarea. Amabilidad activa. El escepticismo nace del miedo y el miedo se cura con empatía. Ser amables con nosotros mismos nos ayuda a superar la vulnerabilidad y nos acerca a nuestros sueños. Un poco de amabilidad activa con nosotros mismos puede llevarnos muy, muy lejos. Escribe tres acciones que podrías regalarte. Por ejemplo, comprar velas y sales de baño y darme un baño largo de burbujas. Cogerme una tarde para vaciar una estantería llena de trastos que lleva 10 años amargándome. Ir al cine a ver esa comedia que tan malas críticas ha tenido y que es posible que sea una pérdida de tiempo, pero que llevo secretamente queriendo ver desde que me reí tanto con el tráiler. Esta semana elige una de esas tres cosas y ponla en práctica. Registro semanal. ¿Cuántos días has escrito las páginas matutinas? ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Hiciste la cita con el artista? ¿Qué fue? ¿Descubriste algo en tu autobiografía que te gustaría explorar con una cita con el artista? ¿Diste los paseos? ¿Qué notaste? Un ajá es un descubrimiento o constatación que se produce, al parecer salido de ninguna parte, cuando se trabaja con estas herramientas. ¿Qué ajás has tenido esta semana? ¿Has experimentado sincronicidad esta semana? La sincronicidad puede ser encontrarnos accidentalmente, en el lugar correcto y en el momento oportuno, tener noticias de un amigo que habíamos perdido la pista y del que acabamos de acordarnos, encontrar información sobre algo que había despertado nuestro interés, etc. ¿Qué fue? ¿Te hizo sentirte conectado? ¿Qué has descubierto en tu autobiografía que te apetezca explorar más a fondo? La exploración puede adoptar muchas formas. Puede ser una colcha chamán, un cuadro, una coreografía, una canción, un poema sencillo. Recuerda, no juzgar con dureza tus primeros tanteos. Algunas personas sienten la necesidad de escribir un ensayo sesudo sobre un momento o un recuerdo específico. Otras sienten el impulso de moverse. Por ejemplo, un recuerdo especialmente emocional puede motivar un largo paseo en bicicleta en solitario o un paseo por el bosque. Quizá te apetezca volver a oír música de un periodo de tu vida, añadir a tu colección de discos un álbum que sonaba en tu casa cuando eras pequeño. Si no estás seguro de qué te apetece hacer, no te preocupes. Sigue adelante. Nunca es demasiado tarde para ser un artista. Semana 1. Revivar la sensación de asombro. Gracias. 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 Gracias.